Acerca del descenso de temperatura, que es uno de los frentes frío y sistema de alta presión, uno de los más fuertes que hemos tenido hasta la fecha, que se ha pronosticado principalmente en aquellas áreas del altiplano, como en las partes altas como montañas y volcanes, en las cuales pueda descender de cero a menos dos grados, y en algunos lugares podamos tener sensación térmica de menos cinco a menos siete grados. En el departamento de la Costa Azul, acá tendríamos temperaturas bastante frescas, principalmente en lo que es la parte de Boca Costa. El día de hoy tuvimos el reporte de 15 grados, con una sensación térmica de 14 grados. Esto implica que estamos acostumbrados a una temperatura media entre 18 grados, por eso se sentía bastante fresco o frío en algunos sectores. Y por ello se aconseja que se cubra bien principalmente a aquellas personas que padecen enfermedades broncorrespiratorias, como los niños y personas adultas mayores, para poder evitar que se puedan enfermar por la variabilidad de la temperatura, ya que en la mañana muy frescas y luego a mediodía tenemos una oscilación de 32 grados. Todas aquellas personas que suben a la montaña, a los volcanes, que mejor lo eviten estos días, ya que la temperatura a estas alturas pueda variar bastante, como también presentarse vientos, se puedan presentar algunas lluvias dispersas, y todo ello pueda hacer de que el ambiente esté bastante hostil para que puedan subir. Esperamos que a fin de semana puedan irse recuperando las temperaturas. Y por ello también en algunos lugares los vientos sean acelerados, asegurar bien sus techos.